... Cuatro hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda dedicada a cometer entraderas en distintas localidades de la zona norte, simulando ser empleados de una empresa telefónica. Las detenciones se produjeron a raíz de una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Comisaría Octava de San Isidro en los partidos de Moreno, General Rodríguez y San Isidro, tras una investigación iniciada hace varios meses. Según los investigadores, a través de escuchas telefónicas, se determinó que los delincuentes utilizaban el modus operandi conocido como el cuento del tío. Se hacían pasar por trabajadores de la compañía telefónica y operaban cortando cables de esa empresa, ubicados en la vía pública, para poder presentarse al día siguiente en los domicilios afectados y engañar a sus residentes. De esa manera, podían ingresar a las viviendas, donde golpeaban a sus habitantes para luego asaltarlos y robar las pertenencias. Luego de constatar esa información, la policía realizó tres allanamientos en los que detuvieron a cuatro hombres de entre 25 y 42 años. Además, los efectivos secuestraron uniformes azules similares a los utilizados por los trabajadores telefónicos, un casco blanco, guantes, herramientas para cortar cables, alhajas, varios teléfonos celulares y chips, 30.000 pesos en efectivo y dos pistolas calibre 9 milímetros con su numeración suprimida. De acuerdo con las averiguaciones policiales, los hombres son acusados de haber cometido robos en San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre. El caso más resonante fue cuando el 31 de mayo pasado, y usando la misma modalidad, asaltaron y golpearon a una jubilada de 75 años en su casa de Don Torcuato. Lo que pasó es que yo me había quedado sin teléfono, mi hija llamó a reparaciones, vinieron como si fueran empleados de Telecom, con ropa azul, me pidieron un vaso de agua, yo fui hasta la cocina, y ahí en el comedor, me agarró alguien de atrás, me tiró al piso, quédate quieta, con groserías y maltrato, me ataron de manos, de pies, y me mordazaron, me golpearon la cabeza, tengo tres puntos, me golpearon en el ojo, me patearon las costillas, digamos, y me dejaron ahí, tirada, ensangrentada. ¡Gracias!